Carl Theodor Dreyer pensó que con la pasión de Juana de Arco rompería los estándares de la industria cinematográfica francesa pero la realidad es que esta película pues terminó por manchar su imagen en gran parte por su tibia recepción universal que veía con desconcierto una película que ante los estándares tecnológicos pues estaba llegando en un momento tardío ya tenían sonido las películas también estaba el hecho de que Dreyer hizo de la pasión de Juana de Arco una película extremadamente cara y con sets construidos para la ocasión y que a duras penas se ven en la película por la incesante propuesta de que la propia pasión de Juana de Arco siga el rostro de María Falconetti en casi todo momento en un close out bastante incómodo pero contundente sólo tomando en cuenta el presupuesto de la pasión de Juana de Arco de siete millones de francos comparados con los 17 de Napoleón de Abel Gantz y pues los inversores no veían comparativa con la epopeya del militar presente en la representación histórica de la otrora gran figura parisina no estaban contentos Dreyer se mantuvo en Francia a pesar de todo esto y la sociedad general del filme le propuso hacer otras películas entre ellas una adaptación sobre la vida de Cristo y otras sobre las aventuras de Leif Erikson en Norteamérica lo que sucedió después es un gran misterio del que nunca se ha logrado llegar a revelar qué pasó porque Dreyer de pronto terminaría lazos con la sociedad general del filme incluso demandando los para finales de 1931 tras la ruptura con la productora Dreyer decidió que ya estaba en un punto de su carrera en donde pues no debía depender de estas compañías y decidió fundar la suya llamada compañía productora Carl Dreyer esto lo logró gracias al varón Nicolás de Gunsburg un joven entusiasta del cine proveniente de una familia acomodada de Bélgica por lo que para el director pues los problemas del dinero pues ya eran cosas del pasado el único requerimiento que el varón le pidió a Dreyer era que él fuese estelar en una de las producciones de la compañía algo que pues para el director y su más reciente interés en la actuación no profesional pues no era un problema le dijeron sí como sea la compañía en esperanzas de un mejor futuro para Dreyer en sus producciones pues sólo llegaría a producir una sola película hay diversos factores como para que Dreyer tuviese el interés de hacer una película de horror desde los personales que incluyen los libros de ocultismo de su abuela y su fascinación por los relatos de fantasmas desde niño pasando por el fenómeno del horror presente en formato de largometraje que Dreyer si bien no produjo fue testigo de éste en la industria como audiencia la industria alemana pues no era ajena a estas películas tienes a nosferatu o el gabinete del doctor caligari y universal ya había estado presentando proyectos mudos sin ambiciones super naturales como el fantasma de la ópera y el jorvado de notre dame y estaba llegando la noticia de que el estudio había realizado drácula y frankenstein a gran escala también y pues no menos importante es que dreyer al vivir en parís se encontró de primera instancia con los movimientos estéticos y artísticos como el cubismo el dadaísmo el surrealismo y con las prácticas que tuvo para ese momento su asociación al horror se encontraba dentro del arte abstracto dreyer adaptaría a ciertos elementos de los relatos presentes en el compilatorio de sheridan lefanu el vidrio oscuro sobre todo enfocándose en carmila y en la habitación del dragón volador al lado de kristen juhl y su producción fue de lo más curiosa de pasar a haber construido sets específicos que no utilizó vampir que así se llama la película o vampiro utilizó especies naturales dentro de la campiña al norte de parís en donde varios edificios viejos servían de escenario y de hogar para 35 miembros de la película que incluía técnicos y actores los cuales pues ninguno era un profesional y claro que esto incluía al varón que era su momento para brillar y que en realidad nunca le sirvió y lo dejó en la infamia dreyer si bien estuvo inspirado en el movimiento del horror que pululaba en américa bien pudo haber seguido esa senda y entregar una película de las mismas características pero decidió hacer algo mucho más complicado y dependiendo de quién lo pueda percibir pues lo logró en gran medida o terminó perdiendo su credibilidad como director confiable y es que vampir es una película muy compleja es una que no tiene mucho interés en mostrarse de manera coherente o con un arco satisfactorio para los protagonistas y es una que se plantea de manera bastante torpe no solamente para los estatutos de la modernidad sino para la propia concepción del cine para los años 30 es de hecho hay un factor muy curioso que la película pues al ser como este salto del filme mudo al filme sonoro utiliza mucho intertexto pero intertexto cada una forma pues poco habitual para el cine mudo porque los protagonistas empiezan a leer un libro en donde hay mucha inferencia a seguir el texto muchos especialistas han debatido si esto fue culpa del propio dreyer que además estaba adaptándose al espacio sonoro dentro del filme en su primera película bajo esta normativa pero pues es algo que me parece muy curioso está evidente torpeza es algo que el propio dreyer buscó generar vampir es una película que alude a una sensación incómoda y de completo desperplejo no tiene un interés en ahondar dentro de este argumento complejo o de muchos personajes o de un devenir filosófico sino más bien uno onírico e interpretativo es dreyer apuntando a estas aristas de significantes en donde la audiencia pues termina interpretando el viaje de alan gray el cual es un protagonista que en realidad es testigo de varios capítulos que conectan en sí bajo una imperativa de un razonamiento de lo desconocido y del que nunca pues termina indagando sobre la condición de las personas de las que conoce ni siquiera sabemos si las conoce porque también hay un interés de perfilar al fanático de lo paranormal como una propia entidad espectral que tiene poco contacto con los sucesos esta es la fortaleza dentro de vampir es una película que te deja con la guardia en alto porque comienzas pues a perfilar bajo un argumento coherente dentro de una película desinteresada en esto y sus imágenes capturan una profundidad oscura y aberrante no precisamente bajo los sentidos básicos estéticos del horror tradicional no vemos castillos y monstruos a gran escala pero sentimos la presencia de estos de manera muy constante y es algo que reyer también profundiza a través del excelente trabajo de cámara de rudolf mate mate profundiza este mundo repleto de saltos de cuerpo espirituales de anomalías dentro del paisaje como cosas que se mueven sin reflejo o de sombras sin dueño que se mueven y danzan por lugar y que la cámara constantemente registra no buscando una reacción de parte del protagonista y confiando en la participación de la audiencia como un testigo mutis también es de resaltar el trabajo sonoro de vampir ya que dreyer busca que su película pues pudiese ser traducida a múltiples idiomas y no utiliza el audio original de la escena esperando que este resultado aparezca al doblar las voces por separado que le dan un aire mucho más inusual y que permea mucho más esta visión atmosférica de un sueño que todos hemos llegado a tener de personas con que conocemos pero de voces anormales y lentitud en las acciones de sonidos que rayan al alma a pesar de ser de ambiente al que no precisamente le ponemos mucha atención a primera instancia y también es notorio el trabajo musical de volkan seller que está muy adelantado a las concepciones del cine sonoro de su época considerando que universal pues no contaba con scores musicales de sus monstruos y que hasta se presta de forma bastante normal al estar tan capturado en la puesta en escena que hay momentos en donde hay pausas y silencios que piden los protagonistas y de pronto la música se detiene de forma poco natural es decir es como si le pusieras pausa al disco que estás escuchando y después le vuelves a poner reproducir es muy extraño vampir se estrenó en el trato de la ufa en berlín el 6 de mayo de 1932 y su premiere fue fenomenalmente desastrosa con las audiencias gritándole a la película de una forma tan frenética que parecían poseídos de furia en bien al caso fue similar en donde incluso la policía tuvo que incurrir para evitar destrucción en los espacios de gente que demandaba su dinero de regreso en otras partes de europa la recepción fue lejos de violencia como la de los alemanes y bastante dispar con la crítica que tenía un debate eterno sobre las interpretaciones de lo que dreyer había capturado en filme pero un consenso de que esto a compartida de drácula o frankenstein o el doctor jekyll y mister high jugaba dentro de un terreno mucho más pues profundo para la normativa de las audiencias vampir fue un fracaso de taquilla para dreyer y para el varón y su familia fue objeto de burla y de una caída económica de la que nunca se pudo recuperar y tampoco tampoco fue actor profesional cortando toda la relación con el director danés y en cuanto a este dreyer tomaría un exilio de filmar volviendo el periodismo en una labor que realizó sorprendentemente por más de 11 años hasta que pudiese volver a hacer otra película en cambio vampir fue aceptada por estos nuevos círculos de artistas en donde veían una película bastante ofusca compleja que no se deja digerir de manera tan fácil pero que pues analizándole ya en estos tiempos modernos puedes ver pues ciertas semillas como las de guillermo del toro o incluso de david lynch no por nada alfred hitchcock incluso terminaría diciendo que si hay una película que necesitas ver varias veces es vampir y bueno este tipo sabía algo de cine eso fue todo no se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales vampir es una película que puedes encontrar en youtube completa también es una película que se encuentra en la colección de criterion es una película pues que vale mucho la pena no es un horror tradicional es un horror bastante adelantado en su época es un horror que incluso si se hubiera generado en estos años hubiera sido como de las productoras de 24 y todo esto como este este tipo de horror salido de la habitualidad pero pues que vale mucho la pena es muy influyente y quizás también te deje un poquito espantado no sé la verdad a mí me me perturba un poco sobre todo esas secuencias en donde la víctima del vampiro tiene una sonrisa bastante profunda nos vemos